Pues hoy, desde las clásicas camisas, colonias, corbatas, hasta un simple beso, que es lo más bonito y lo que más les llega a nuestros padres, cada uno ha hecho lo que ha podido y lo que se le ha ocurrido para agradecerle a nuestros papás todo lo que hacen por nosotros. Corbatas, carteras, colonias o calzoncillos. ¿Cuál es el regalo más típico en el día del padre? Yo le he regalado, es como un estuche con una corbata que puedes meter lápices y todas esas cosas. ¡Qué bien! ¿Y por aquí? Lo mismo que Pedro. ¿Qué le hemos comprado al papá en su día? Ropa. Ropa, siempre viene bien, un poquito de armario, ¿no? A ver, ¿qué? Fondo de armario, camiseta, pantalones, en fin, algo que le venga bien, es un detalle. Hoy es feliz día del padre, ¿no? Sí, sí, hoy sí, hoy sí. Para mí el primero. ¿Este es el primero? Sí. Bueno, todavía no te habrá hecho regalo, pero el mejor regalo es él, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Ya tiene 11 mesecitos y digo, mira, pues este año me tocaba ya ser padre. Así que el día del padre es una cosa maravillosa, las cosas como son. 11 meses disfrutando de la criatura. Sí, exactamente. Y de aquí un mesecito. Además, hoy cumple 11 meses justamente. Bueno, feliz día del padre, me siento aquí con ustedes, a ver. Muchas gracias por la compañía del padre y del abuelo. ¿Del abuelo? ¿Son ustedes abuelos también ya? Y bisabuelos. Sí, pues somos muy mayores. ¿Y han regalado algo a los hijos? Sí, señor. Mira, en principio este sombrero y luego algo más que tengo en casa. Laura, un libro también es un buen regalo para el día del padre, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Mira, si me acompañas, te enseño la mesa que tenemos preparada de cuentos infantiles. Ah, pues venga, vamos a verlo. Todos estos que tenéis aquí preparados, ¿no? Los libros que tenemos aquí son cuentos infantiles para que le regalen los niños a sus papás, porque yo creo que no hay mejor regalo que regalar tiempo de un padre con su hijo, para que le lea un cuento por las noches. Entonces los hay de todo tipo. Para los abuelos también, en este caso. Hay otros. Este año se está vendiendo mucho un tipo de libro que es un regalo de ida y vuelta. Es un regalo que los niños le hacen a sus papás para que escriban la historia de su vida, como por ejemplo ese. Este de aquí, ¿no? Ah, este. Querido abuelo o así es papá. Entonces escriben la historia de su vida y el día de mañana se lo vuelven a dar a los niños. Extra del padre, 17 millones. Extra del padre, vamos que quedan pocos. Cupón extra del día del padre. ¿Lo vamos vendiendo? Sí, ya quedan pocos. Si te das prisa, puedes coger alguno. Oye, esto también es un buen regalo, el cuponcito, por si intentamos la suerte y nos toca, ¿no? Todo el mundo tenemos un padre, así que habrá que agradecérselo todo lo que han hecho por nosotros. Esta es una oportunidad muy buena, son 17 millones lo que te pueden tocar y con 17 millones es un buen regalo para el padre. ¿Flores para el día del padre? Sí, en este caso para mi padre, aunque ya no está, pero para nosotros sigue presente. Es una manera de recordarlo, ¿no? Por supuesto que sí, se lo merece. Le lleva unas flores al cementerio. Sí, sí, suelo hacerlo muchas veces. Bueno, esto es una imagen bonita en el día del padre, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, andará hace muy poquito, ¿no? Sí, hace un par de meses, hace un par de meses he empezado a andar. Oye, ¿caerá algún regalito? Pues ahora se supone que en el cole me entregarán algo, no sé. Ayer me regalaron un dibujo y hoy, pues en el colegio, pues creo que me tienen preparado una sorpresa. Pero no hay ningún regalo mejor que pasear con ella de la mano, ¿o que no? Sí, sí, eso es, eso es. Oye, ¿qué le habéis puesto a vuestro padre en el regalo? Yo te quiero, papá, y eres el mejor padre del mundo. Te quiero, papá, y que pases un buen día del padre. ¿Y vosotros? Eres el mejor papá del mundo. Hoy es el Día del Padre y el Día de San José también. ¿Y hay algún José en la sala? Sí, él, el Víctor José. Pues felicidades, y felicidades también a los padres, ¿no? Hombre, desde luego que sí, que gracias a ellos estamos aquí. Que nos ayudan mucho los padres, ¿verdad? En nuestras vidas. Sí, sí, por supuesto. Nos ayudan mucho, son fundamentales todos los días. ¿Un paseíto por el Día del Padre? Pues sí, un pequeño paseo por aquí, que hace un buen día, un día estupendo. ¿Cómo lo celebráis este día? Pues, bueno, es un día normal, es un día igual que los demás, lo que pasa es que, bueno, agradeciendo que somos padres y que tenemos dos hijos estupendos y maravillosos. Y que lo paséis con ellos sobre todo el día, ¿no? Claro que sí. ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre!